Bueno, ahí hay varios aspectos. En principio, todo pareciera que es necesario lograr inmediatamente el acuerdo para poder renovar, digamos, las condiciones crediticias y volver a endeudar el país como no se ha endeudado desde el año 96, porque se está hablando de 16.000 millones de dólares, lo que compromete no solamente las finanzas actuales del país, sino también las finanzas futuras de las próximas generaciones, y esto lo vivimos en los noventas, en el neoliberalismo, y terminamos siendo rehenes de instituciones que son tan buitres como los fondos a los que vamos a arreglar. Nunca es conveniente endeudarse. Y siempre que hay que endeudarse, hay que endeudarse en función de lograr mejorar la capacidad de infraestructura y de lograr la capacidad, digamos, de las condiciones productivas del país. Endeudarse para el gasto corriente siempre es absolutamente irrazonable. Entonces, por un lado, el gobierno nacional, periodo kirchnerista, había hecho un acuerdo con el 93% de las acciones o de los bonos, donde logró un acuerdo bastante, digamos, beneficioso para este país, porque llegó a pagar hasta 40, 50 centavos cada uno de esos bonos. Hoy el acuerdo se está hablando de que va a llegar entre 1,20 y 1,50, si no va a ser más, además de las comisiones, lo cual el acuerdo es peor. Pero también, por ese 7% que nosotros vamos a pagar bastante más que lo que arreglamos con el 93%, puede generar, digamos, condiciones de susceptibilidad judicial para la Argentina, porque van a tener derecho a venir a reclamar un mayor pago en función de este nuevo acuerdo. Con lo cual es una cuestión media riesgosa. Hay que ver cuál es la tasa de interés, cuáles van a ser las comisiones y cuáles van a ser las condiciones de pago. Porque volver... En algún momento nosotros pagábamos de cada 10 pesos que se producían en el país, 2,3 pesos iban a pagar los intereses de la deuda externa sin cancelar capital. Digo, no podemos volver a un esquema de eso, porque el ajuste lo pagan los trabajadores. Hoy estamos viendo un contexto de aumento de tarifas de luz, con un nuevo aumento de tarifa de luz ahora. Tenemos también un panorama de despido masivo, porque el mensaje del Gobierno Nacional de despedir también invitó a muchas empresas privadas a despedir sin ningún tipo de limitaciones. Tenemos un contexto donde la devaluación del dólar a 1,60 significó que se haya trasladado a los precios casi el 100% de aumento en muchos casos, más allá de la inflación de costos que estamos teniendo. Este Gobierno que dice que cambiemos, bueno, la verdad que es un cambio absolutamente negativo, porque es un cambio. Y con esto termino. Con el kirchnerismo teníamos inflación porque había emisión para mantener un nivel de consumo o de demanda. En este caso, la demanda se achica porque se aumenta la tasa de interés, porque hay despidos, porque no hay una corrección salarial que acompañe esa inflación. O sea que ahora tenemos retracción de la demanda, menos consumo y la misma o más inflación. Entonces es un modelo totalmente perverso para los asalariados fijos, para los desocupados y para los jubilados.